El coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Humanos, Rafael Narváez, rechazó la actuación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante las marchas opositoras de este jueves. La ciudad de Caracas se ha convertido en un campo de batalla, un campo de batalla lamentable porque quienes asumen la represión sin piedad, sin límite y desmedida, son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, encabezado por la Guardia Nacional y Policía Bolivariana, descargan su ira contra quienes están planteando ideas distintas y por supuesto que lo lamentable es que están combatiendo las ideas con las balas. Narváez condenó la resolución 008610 emitida por el Ministerio de Defensa que da potestad a la Fuerza Armada de utilizar la represión mortal. En su artículo 22 le da la potestad a estas Fuerzas Armadas que en cualquier riesgo que esté pasando allí puede usar armas mortales y la represión mortal. De igual manera repudió las últimas declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saad. Tarek William Saad lo que le falta es pasar por el Fuerte de Tíguna a retirar su uniforme militar. Es increíble como ayer usa el canal de Estado primero para ir en contra de una decisión del TCJ que él sabe como abogado, como activista de derechos humanos sabe que es un golpe de Estado hacia la soberanía popular que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Entonces ayer no condenó lo que tiene que ver con la represión en la Universidad de Carabobo. No condenó la represión con la Universidad en Los Andes, la Católica, en Mérida, en Maracaibo y por supuesto la Administración en Caracas. Es decir, eres cómplice de Tarek William Saad. Desde Caracas, Kelvin Bolívar, Notiminuto.